¡Un amigo de la zona! El caso está avanzando. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. A la zona segura. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. ¡Un amigo de la zona! ¡El gas está avanzando! ¡Dentro del círculo! ¡Ahora! ¡Estás entre los cinco! ¡Termina el trabajo! ¡Un amigo de la zona! ¡Un amigo de la zona! ¡Vamos! ¡Un amigo de la zona! ¡Un amigo de la zona! ¡Así se hace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!